Dime una amiguita, amiguita listese que hoy está convocada y de titular. ¿Y qué es que hay? Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. ¡Ay, nervioso! Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina. Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina. Rico Rico, sabrosa, amanecida, vacilada, la piscina. Réjese, relájese y que le crezca el pelo. Jumero macho, amanecido y cogemos. Como el cane calón hablando de pelo de muñeca. Vieron la botella y comenzó la fiesta. Ya no me llame, no me mire, no me joda. Que somos nosotros los que estamos de moda. Que no me llame, no me mire, no me joda. Que yo con mi planta me la bebo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!